Hacer barrilete, viste, me gustaba y bueno, lo sigo haciendo, tengo tiempo y a su vez te entretenes, ¿no es cierto? Y es una cultura porque, como le dije al otro muchacho, yo de los años y la cantidad de barrilete que hice nunca vendí uno. Siempre los regalé porque pobrecitos los chiquitos, qué sé yo, me gusta verlos gozar. Y después es una cosa que vos lo haces y de un repente se puede caer y se rompió y chau, es como un globo, tenés un globo y por ahí de un repente paro en todo el globo, la ilusión del chiquito, ¿no es cierto? Elvio, ¿y se acuerda más o menos el número? ¿Cuántos barriletes habrá hecho en toda esta vida? Eh, te digo la verdad, pero en el 2010 me parece que fue, para esos chicos diferencial, lamentablemente en aquel entonces había 30 chicos, me acuerdo que les regalé 35 barriletes, pero todo eso con cola, cosa que hoy ya no los hago más, hago tipo avioncito, o sea, hay que ir un poquito innovando. ¿Hay algún secreto, digamos, para hacer un buen barrilete? Sí, tenerle mucho amor a lo que haces, pasa todo por ahí, nada más que todo pasa por ahí. ¿Y usted cuando viene acá que ve que los chicos disfrutan, qué siente usted de esta tarde y de verlos? Como en un caso de hoy, me sentí con un compromiso porque todos los años me invita el presidente, me sentí un compromiso. O sea, nosotros en el norte tenemos a los artesanos, que por una programación que teníamos, estaba programada para ayer, por suerte salimos temprano para también ir un ratito. Estar en los dos lados. Sí, sí, no, un compromiso también, ¿viste? Porque tenemos un presidente que está trabajando muy bien y requiere también ver gente, cosas que se entusiasme también, ¿no es cierto? Y usted ve, bueno, acá la cara de los chicos, esto un poco reúne a la familia también, ¿no? Sí, yo pienso que lo primordial es eso, que es de reunir a la familia. Y después, como está aquel, que no repara nada, pero bueno, no te cuentas los autos que tenemos y el público que tenemos, si hay entusiasmo o no hay entusiasmo. Así que el compromiso es seguir trabajando para el próximo año. Creo que es simple la convocatoria, pero el pueblo te responde y mucha gente conocida y el que le gusta viene, se escucha, decías de otra localidad, ah, vamos, la barrileteada, el año pasado te acordás, y bueno, y es así. Santiago, en este sentido, bueno, como todos los años vemos la respuesta que tiene la gente de San Carlos Sur, pero no solamente del Sur, sino también de toda la región. ¿Qué tal, Barabar? Buenas tardes, sí, la verdad que muy contento por tenerlo a Don Esmitalter acá, remontando barrilete y armando estas bellezas que tienen la posibilidad de volar y porque uno siempre conoció el desahilado o el rombo y bueno, la verdad que estas maravillas que hace Don Esmitalter da gusto tenerlo. Y bueno, después reunir a la gente, a los chicos, convocarlos a disfrutar un rato, aunque sea dos horas, tres horas, el tiempo que sea, para poder estar compartiendo de este momento que te lo da la naturaleza, te lo da la invención de poder armar un barrilete y que vuele y es algo tan lindo poder sostenerlo en el tiempo. Hoy, cuando hacíamos las invitaciones, gente de otras localidades decía, me transmitía anécdotas cuando ellos, en los distintos campos de la localidad, se juntaban entre amigos a remontar un barrilete. Y bueno, esas son las cosas que buscamos, ¿no? Recuerdos y que nos sirvan tanto, que les sirva tanto a la persona como a nosotros para poder seguir haciendo actividades que convocan a la familia y algo tan sencillo como un barrilete, ¿no? En el marco también del Día del Niño, ayer fue el Día del Niño y en este sentido, ¿cuáles son los sueños de los niños de San Carlos Sur? Yo creo que el sueño de los chicos es tener una localidad mucho más segura para ellos, más tranquila, donde poder salir y disfrutar de andar en bicicleta, de poder transitar libremente por las calles de San Carlos Sur. Y bueno, como decíamos recién cuando hacíamos la invitación, que se acerquen a remontar un barrilete y a dejar un sueño remontado para poder dejarle a los niños y a los jóvenes de nuestra localidad lo mejor. Entonces yo creo que en cada barrilete puede ir un sueño y ese sueño está bueno tenerlo para tener localidades como las nuestras, mucho más lindas, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!